Realmente nosotros, acompañados por toda la mayoría de Chiapas de Corzo, pues estamos pensando en una marcha multitudinaria, grande, pacífica, pero al final tendríamos que tomar las instalaciones de la presidencia. No, el plan es que no tome posesión por Gilberto Molina Gómez, por dos cosas. Primero, porque no hay un proyecto de municipio que sustente el progreso, y dos, porque es hermano del peor de los presidentes municipales que hemos tenido. A consecuencia de que el 19 de julio no fue una jornada electoral, fue un diámbito electoral donde se expuso la democracia en el mercado negro. El pueblo está cansado, no es posible que se quiera establecer una monarquía, un casista de un cierto recorso. Cuando el pueblo está sumido en una traza total, no se ven obra, no se ven nada. El pueblo quiere que el pueblo llegue al poder a través de un voto democrático. No es posible que se trate de poner el voto de los ciudadanos al mejor postor. Esto es lo que se hizo el 19 de julio. Amenazaban a las personas que tienen programas sociales, que si no votaban por el partido, le iban a cancelar el registro. Esa es la enfermedad que hay en el pueblo, en Chiapas, no es una lucha partidista. Aquí no hay partido, es la lucha del pueblo para el pueblo. Y nos siguen, nos siguen.